El consumo de drogas y sus consecuencias constituyen un problema de salud pública en la sociedad costarricense. Es por eso y con el objetivo de minimizar las consecuencias adversas del uso de drogas que el IAFA pone a disposición talleres dirigidos a las personas consumidoras y su familia. Estos talleres y grupos terapéuticos están dirigidos a grupos específicos de personas poseedoras de conflictos asociados al consumo de drogas y se ofrecen con el afán de fortalecer y proveer herramientas y estrategias que favorezcan su recuperación y calidad de vida. Para participar es necesario que la persona interesada asista a una cita de valoración a uno de los centros de atención integral en drogas. En la zona sur se encuentran ubicados en Cotobrus y en Pérez Celedón. Es importante destacar que estos grupos son parte de los procesos de seguimiento y recuperación de las personas consumidoras, por lo que es indispensable que los participantes se mantengan activos en el tratamiento que se les recomienda en las citas de seguimiento. Los talleres que el IAFA impartirá durante este año son grupo para varones y mujeres en recuperación, que se brinda por separado. Otro es psicoeducativo para la familia, otro es el taller de grupo para familiares y otro es sobre el manejo del estrés y mi recuperación. Para poder participar de estos grupos se requiere de la cita previa de valoración, por lo que es necesario presentarse al centro más cercano según conveniencia e iniciar el proceso.